suscríbete activa la campanita no olvides y qué pasa panda bienvenidos a revento reboon estamos en mi escritorio y como lo prometido deuda pues aquí viene os dije cómo iba a hacer un vídeo os dije que iba a hacer un vídeo de cómo instalar los drivers los firmware del guardo vale para llegar a la versión 12 en la que ya es compatible es más compatible por así decirlo con el hotas hornet vale con el grip de hornet entonces bueno he estado indagando un poquito he hecho varios intentos de grabar el vídeo también lo digo vale he instalado el target vale con el target podéis saber si os hace falta hacer lo que vamos a hacer o no vale tan simple como eso el último trip firmware que nunca se pronuncia los firework o como se quiera pronunciar lo podéis conseguir aquí vale una vez que abrís el target aquí que te digo pues yo tengo el fw 11 firework 11 vale y tenemos que tener el 12 ya podemos cerrar el target nunca lo he usado nunca lo usaré yo conecto el usb y funciona así directamente después he instalado los drivers que también traían el firmware el nuevo y bueno no ha hecho nada vale todas estas cosas me han bajado de la página de support.trusemaster.com vale os vais a la opción de joystick seleccionáis el f18 hornet hotas addon grip y bueno ahí os dice que tenéis que hacer el firmware que el último firmware es el 12 que el tarjet es el 12 18 y bueno aquí os da un manual aquí abajo figure out of date procedure para jotas y bueno aquí está ese manual y básicamente te dice que si estás en windows 10 windows 8 te vayas al menú de inicio busques la palabra figure out of date y ejecutes el programa y lo uses no y bueno aquí que te asegures que tienes estas dos cosas pues que ya está instalado de antes por así decirlo no el usb en windows 7 posición está bueno pues yo me iba a mi inicio no funcionaba no funcionaba tengo windows 8 esto no funcionaba pero bueno después de haber instalado los drivers vale otra vez si es verdad que ahora he hecho una bus perdón he hecho una búsqueda me confundí me sale aquí el firmware update que está en la carpeta programa data windows microsoft windows start menu prompts tacatacata vale entonces me gustaría ver las propiedades de eso porque realmente está en profile guillermod profile guillermod vale o sea ya nuestro master de nombre de la city normal que nos diga que lo busquemos bueno ya sabéis dónde buscarlo vale si no os lo vuelvo a poner no pasa nada aquí plan files guillermod tm fw update vale pero bueno doble clic lo ejecutamos y nos aparece esta linda ventana bueno esto lo voy a dejar minimizado por si acaso y minimizo todo y este dice no lo voy a dar porque así no se abre y no tengo que andar cerrándolo vale el crazy tag animator 3 que es el programa que uso para ricky el señalero bueno seleccionar el dispositivo que deseas actualizar el firmware que deseas utilizar bueno vemos que lo detecta todo directamente vale el hotas que ya está conectado tiene la versión 11 y me va a meter la versión 12 con fecha del 2017 o sea si perdona que te diga podríamos tener un poco los firmware actualizados sé que estás un poquito desactualizado ya cosas de la vida bueno aceptamos por favor espera actualizando desconecte este dispositivo yo estoy jota guardo se ha actualizado correctamente vale ves ahí yo estoy jota guardo versión 12 ver 12 perfecto ya está actualizado ya evidentemente no lo voy a dar a aceptar cierro y bueno voy a usar el target porque ya que me lo bajado pues al menos le voy a dar tres usos en mi vida lo mismo podría aprovechar para hacer algún tutorial de alguna cosa del target pero es que para qué chicos y es que conectando el usb les hagáis más rendimiento yo creo porque para qué queréis tener 18 mil millones de teclas en una tecla no que figura ahora sí tenemos el fw 12 confirmado que está y si pisi lemon squishy dice vale como veis pues hombre pues hombre sí sí queda claro cómo tiene que funcionar pero si ya el primer fallo que es no me no me encuentra figure updated bueno pues sabéis que os tenéis que bajar los drivers vale instalarlos y ya tenéis también el programa vale porque yo yo cuando me compré guardo y el cúgar y todo bueno con el cúgar no con el cúgar si está los drivers pero con el guardo yo lo metí al usb empezó a funcionar bien y digo puede hacer no hago nada vale así que aquí bueno ya me lo debería reconocer el dcs como como si fuera hornet así que vamos a probarlo estamos en el setup de dcs y es el momento de la verdad le damos a controles vamos a un f18 y tenemos aquí uno otras guardo o las cúgar y el pedaz que ha pasado con mi configuración de antes vamos a ver si mantenemos la misma configuración al ver actualizar los drivers parece que sí que se mantiene todo como habíamos dicho perfecto se mantiene todo como habíamos dicho así que lo voy a hacer de la siguiente manera voy a quitar el usb desaparece de aquí vale y voy a desenroscar mi querido stick o grip de la 10 o grip del f16 y voy a meter el grip del f18 recordemos que no hace falta puntería mucha se mete ahí más o menos encaja suave chicos suave vale suave estos son contactos y no queremos que se nos doblen vale perfecto ahí agarra lo y ahora que está conectado nuestro hornet usb con sus tres dimensiones conectamos conectamos no te acuerdo bueno pues aquí hay algo que no es que falle vale recordemos que yo no uso yo no uso el target así que supongo que esto viene por el target así que vamos a hacer otra prueba vamos a hacer otra prueba vamos a quitar a dcs ya tenemos a dcs difuminado en el mundo voy a abrir el target bueno ya estoy dándole uso al target no tenía pensado abrir muchas veces y mira poco a poco lo usamos hoy mañana ya no toma con calma el target y j guardo el firmware es fw12 bueno pues esto es un fail en toda regla pero el firmware está actualizado o sea si está actualizado actualizado qué pasa aquí pues no lo sé pero también me da bastante igual vale sea tengo todos los botones se supone que si lo reconoce va a ser automáticamente todo en plan de bueno pues está todo configurado parece 18 así que perfecto pero oye mira sinceramente no tengo mucho problema en darle a un botón cargar archivo teclas y tirando vale así que bueno chicos la idea era enseñarles actualizada de firmware firmware actualizado misión completa que no me funciona de jotas hornet y nos pone jotas guardo que le hago tío que le hago pues nada son 200 euros que que ahora me deberían ser más baratos 180 euros así que nada chicos como siempre digo suscribiros, dadle a like, sed felices, no estés bien perdido chao chao no olvides suscribirte darle like y revisar mis últimos vídeos suscríbete, give me a thumbs up and check my other videos